Cuentos de Hans Andersen Pulgarcilla Eres de una mujer que anhelaba a una niña chiquitina y, no sabiendo cómo obtenerla, fue a consultar a una vieja hechicera. Arduo en deseos de tener una niña chiquitina, le dijo. ¿Podríais decirme qué he de hacer para conseguirlo? Oh, no hay cosa más fácil, contestó la bruja. Aquí tienes un grano de cebada, muy distinta de la que se siembra en el campo o se da en el pienso a las bestias. Plántalo en una maceta y ya verás. Gracias, dijo la mujer, dándole a hechicera una moneda de plata por el grano y, en llegando a su casa, lo enterró en una maceta. Inmediatamente nació y se desarrolló una flor magnífica, semejante a un tulipán de pétalos muy cerrados, como si aún estuviese en capullo. —¡Qué flor tan preciosa! —exclamó la mujer, besando las rosas de color de ámbar y de púrpura que asomaban. Pero, no bien lo hubo hecho, el capullo se abrió, produciendo un ligero estallido. Era, en efecto, un tulipán, sin duda alguna, pero en la corola, sentada en el verde terciopelo de los estambres, aparecía una niña pequeñita, pequeñita, llena de gracia y gentileza, aunque apenas pasaba su estatura de la mitad de una pulgada, por cuya razón se le puso el nombre de Pulgarcilla. Una cáscara de nuez, limpia como la plata, sirvió a Pulgarcilla de cama, de hojas de violeta era su colchón y pétalos de rosa le hacían de cobertor. De noche dormía y de día jugaba por la mesa, donde la mujer había puesto un plato lleno de agua y, ceñido de una guirnalda de flores con los tallos en el líquido, flotaba en el plato una hoja de tulipán en la que solía instalarse Pulgarcilla, haciéndola abogar de un lado a otro con ayuda de dos crines blancas de caballo, como remos. Daba gozo mirarla. La niña cantaba con voz tan dulce y melodiosa que nunca se había oído otra semejante. Una noche, mientras dormía en su linda camita, entró un sapo saltando por la ventana, que tenía un cristal roto, y era un sapo muy feo, gordo y pegajoso. Fue a parar a la mesa, donde dormía Pulgarcilla, tapada con su sabana de pétalo de rosa. ¡Qué bonita muchacha para casarla con mi hijo! pensó el sapo, y cogiendo la cáscara de nuez en que descansaba Pulgarcilla, se la llevó al jardín, saltando por el mismo agujero. Serpenteba por allí un ancho arroyuelo cuya agua se filtraba en un espacio húmedo y casi pantanoso, donde vivía el sapo con su hijo. ¡Uf, este era tan feo y asqueroso como su madre! ¡Croac, croac, requequequec! Fue cuanto supo decir el muy estúpido al ver aquella preciosidad de criatura en la cáscara de nuez. ¡No hagas tanto ruido que se despertará! dijo la vieja. y podría escapárselos, porque es tan linda como un plumón de cisne. Vamos a ponerla en la charca sobre una de esas anchas hojas de nenúfar y será para ella como una isla, donde la tendremos segura mientras vamos al fondo de la charca a preparar la mejor habitación donde recibirla dignamente, como miembro de la familia. En el arroyo crecían muchos nenúfares, cuyas verdes hojas parecían flotar en la superficie y las más distantes eran también las más grandes. El sapo viejo la eligió entre todas y se trasladó a ella nadando para depositar la cáscara de nuez en que seguía durmiendo pulgarcilla. La pobre niñita se despertó muy temprano al día siguiente y al verse en una hoja rodeada de agua por todas partes y sin manera de poder alcanzar la orilla, rompió en amargo llanto. El sapo viejo, así que acabó de arreglar la habitación para su nuera, decorándola con hojas de caña y pétalos de libios acuáticos, nadó a la superficie en compañía de su horrendo hijo en busca de la camita de pulgarcilla para instalarla en la alcoba, de modo que no faltase nada para la boda y aprovechó la oportunidad para hacer la presentación del novio. La madre saludó sacando la cabeza fuera del agua y dijo, Este es mi hijo, tendrás en él un marido excelente y viviréis felices bajo la charca. Croa, croa, brequequequec, fue lo único que supo decir el joven. Luego cogieron la diminuta cama y se la llevaron nadando al fondo, pero pulgarcilla se quedó sola llorando sobre la verde hoja porque no quería vivir con gente tan fea y menos casarse con aquel monstruo repugnante. Los pecesillos que nadaban por allí y habían visto y oído a los sapos sacaron la cabeza para ver a la niña y apenas la vieron, la juzgaron demasiado bonita para novia de un sapo estúpido. Aquel matrimonio era una monstruosidad que ellos no tolerarían. No, no podía ser. Se reunieron todos alrededor del tallo que sostenía la hoja donde estaba pulgarcilla y a fuerza de mordiscos lo cortaron, dejando a flote la hoja que fue arrastrándola por la corriente. Pronto se encontró la niña muy lejos, donde los sapos no podían darle alcance. Pulgarcilla pasó navegando por varias ciudades y los pajarillos que volaban de rama en rama se ponían a cantar al verla. ¡Qué encanto de niña! La hoja no cesaba de correr por el riachuelo que se iba agrandando y así viajó pulgarcilla hasta remotos países. Una pintada mariposa que revoloteaba siempre a su lado acabó por posarse confiadamente sobre la hoja. Se había prendado de pulgarcilla y ahora que los sapos ya no podían darle alcance, la acompañaba en su alegría. Claro que contribuían a aumentarla aquellos parajes tan hermosos donde el sol brillaba esplendoroso, bañando de dorados reflejos la superficie del agua. Pulgarcilla se quitó el cinturón, ató uno de sus extremos a la mariposa y el otro a la hoja. Esta se deslizó más rápida, remolcada por la mariposa. Pero entonces, un grande saltón que por allí pasaba volando, vio a la niña y, cogiéndola por el talle con sus potentes garras, se la llevó a un árbol. La hoja continuó bogando riachuelo abajo, arrastrando ahora a la mariposa que no podía desprenderse. ¡Qué angustias pasó la pobre pulgarcilla al verse arrebatada al árbol por el fiero saltón! Pero lo que más sufrimiento le daba era el pensar en la desventurada mariposa que, atada a la hoja, no podría deshacirse y moriría de hambre. Aquellas cueitas preocuparon muy poco al fiero saltón que depositó su bella carga en la hoja más grande del árbol y la obsequió con la mejor miel de las flores, declarando que era muy bonita, aunque no competía su hermosura con un saltón. Pronto recibieron la visita de todos los saltones que vivían en el árbol. Examinaban la pulgarcilla y las señoritas saltonas volvían las antenas y decían, ¡qué fea es! ¡No tiene más que dos piernas! ¡Ni una antena! observaban. ¡Y qué cintura tan estrecha! ¡Bah! Parece un ser humano. ¡Qué horror! decían las señoras saltonas. Y tan bonita como era pulgarcilla. Hasta el viejo saltón que la raptó lo había confesado, pero como todos sus compañeros decían que era fea, acabó por creerlo y no la quiso más. Ya podía marcharse a donde le diera la gana. La cogieron y la bajaron del árbol para depositarla sobre una margarita. La pobre criatura lloraba al ver que, por su fealdad, ni los saltones le decían nada. Y no obstante, era la más encantadora criatura que pudiera concebir la imaginación, y tan tierna como el más hermoso pétalo de rosa. Víose obligada a vivir todo el verano completamente sola en el bosque. Se construyó un lecho de brisnas, colgándolo bajo una hoja grande de anemone, para protegerse contra la lluvia. Chupaba la miel de las flores, por todo alimento, y bebía del rocío que cada mañana encontraba sobre las hojas. Así pasó el verano y el otoño, pero luego vinieron los fríos, los crudos fríos del invierno. Todos los pájaros que le habían dedicado tan bonitas canciones, emigraron. Las flores y las hojas de los árboles se secaron y cayeron. La hoja de anemone, bajo la cual colgaba su cama, se fue palideciendo, secando y abarquillando, hasta quedar hecha un palo duro. Y ella tiritaba de frío, porque ya no llevaba más que andrajos, y era tan pequeñita y frágil. Pobre pulgarcilla. Estuvo a punto de helarse. Empezó a nevar, y cada copo que le caía era como una palada que cayese sobre nosotros, que somos grandes, mientras que ella solo alcanzaba una pulgada. Entonces se guareció sobre una hoja seca, pero no entró en calor y temblaba de frío. En la linde del bosque se extendía un campo de trigo, pero hacía tiempo que se había cegado la miez y no más quedaba el rastrojo, que parecía un bosque de estacas clavadas en la tierra helada. ¡Oh, qué frío hacía allí también! Por fin llegó a la puerta de un ratón silvestre. Era un agujero abierto bajo el rastrojo que conducía al escondijo del ratón, de calientes y cómodas habitaciones, con bien provisto granero, buena cocina y mejor despensa. La pobrecilla se quedó en la puerta como una mendiga, pidiendo la limosna de un grano de cebada, porque nada se había podido llevar a la boca en dos días. ¡Pobre niña! dijo el ratón, que tenía buenos sentimientos. ¡Entra, que te calentarás y comerás algo! Y como Pulgarcilla le fue muy simpática, le dijo de sobremesa, si quieres puedes quedarte todo el invierno y no has de hacer más que limpiarme la casa y contarme cuentos que me gustan mucho. Pulgarcilla aceptó con agradecimiento y lo pasaban muy bien. Pronto tendremos una visita, dijo el ratón. Mi vecino acostumbra venir a verme un día a la semana. Es más rico que yo. Tiene unas grandes habitaciones y lleva una pelliza negra lustrosa y finísima. Si lo pudieras atrapar por marido, labrarías tu fortuna. Pero es ciego y no te verá. Cuéntale todas esas historias tan preciosas que sabes. Pulgarcilla no se interesó gran cosa ni se hizo ilusiones con el vecino que era un topo. Este hizo su visita luciendo su casaca de negro terciopelo. El ratón le songeó al topo delante de Pulgarcilla hablando de las riquezas y del talento del vecino de que tenía una casa veinte veces más grande que la de ellos, de lo mucho que había aprendido, pero advirtiendo sinceramente que no le gustaba el sol ni las flores y que se burlaba de ellas porque nunca las había visto. Luego la invitaron a cantar y Pulgarcilla entonó el saltón vuela-vuela y el fraile va al campo. Al oír tan dulce voz el topo se enamoró de la niña, pero no lo dio a entender porque era un prudente varón. En poco tiempo construyó un pasillo subterráneo entre su casa y la del ratón e invitó a este y a Pulgarcilla a pasar cuanto quisieran a sus habitaciones advirtiéndoles que no se asustasen por encontrar en uno de los corredores un pajarito muerto. Era un pájaro de veras con pico y alas que sin duda había fallecido al empezar el invierno y lo enterraron donde el topo acababa de construir el pasadizo. El topo cogió con la boca un trozo de madera podrida que alumbraba como una linterna la oscuridad y precedió a los invitados para que no tropezasen. En la lobreguez de aquel túnel al pasar por donde estaba el pajarito el topo empujó con su fuerte hocico la tierra del techo y enseguida hizo un agujero por donde penetró la luz del sol alumbrando el triste espectáculo de una golondrina muerta con sus alas apretadas contra la pechuga y la cabeza y las patas ocultas entre las plumas señal de que la había matado el frío. Pulgarcilla se conmovió profundamente al verla porque quería mucho a las abecillas que en verano las saludaban cantando y trinando tan cariñosas pero el topo le dio un golpe con sus patas de garfios diciendo ya no piarás más qué desgracia haber nacido pájaro adiós gracias ninguno de mis hijos lo será en verano todo es cantar para ellos y en invierno se mueren de hambre verdad será cuando lo dice un varón tan experimentado combinó el ratón no sé de qué les aprovecha tanto piar si cuando llegue el invierno se han de morir de hambre o de frío y dicen que eso es de buen gusto pulgarcilla no dijo una palabra pero cuando los otros se alejaron retrocedió apartó las plumas que tapaban la cara del pajarito y le besó los ojillos cerrados acaso sea el que este verano me saludaba con sus gorjeos pensó oh cómo me alegraba la vida el dulce pajarito el topo se detuvo a la entrada de su casa e hizo los honores a sus huéspedes aquella noche pulgarcilla no podía dormir se levantó trenzó un tapiz de heno lo rellenó de blando algodón que encontró en las habitaciones del ratón y lo echó sobre el pájaro muerto abrigándolo bien para que estuviera calientito adiós hermoso pajarito adiós adiós y gracias por las delicias que me produjiste en verano con tus melodías cuando los árboles eran tan verdes y el sol bajaba a calentarnos y esto diciendo apoyó su cabeza en el pecho de la golondrina de pronto sorprendida notó el latido del corazón del animalito el pájaro no estaba muerto sino aletargado por el frío y con el calor recobraba la vida cuando viene el otoño todas las golondrinas parten a climas benignos y si alguna retarda la marcha y el frío se apodera de ella cae aterida como muerta y la nieve la cubre como una mortaja pulgarcilla temblaba de miedo porque el pájaro era muy grande a su lado pero se revistió de valor apretó bien el cobertor para que no le entrase frío fue a buscar una hoja de hierbabuena que a ella le servía de colcha y la puso sobre la cabeza del pajarito al día siguiente por la noche volvió a verlo y lo encontró vivo pero tan débil que sólo pudo abrir los ojos un momento para mirar a su protectora que le velaba con un pedazo de madera podrida a falta de otra luz gracias hermosa pulgarcilla dijo con voz apagada el enfermo estoy tan ricamente y tan calientito que espero recobrar pronto las fuerzas y poder volar a la luz del sol viendo tan animada a la golondrina le trajo agua en el pétalo de una flor y la enferma después de beber contó que se había lastimado una ala en una zarza espinosa y no le fue posible seguir a las otras en su rápido vuelo a tierras cálidas por más esfuerzos que hizo cayó a tierra y no recordaba cómo fue a parar donde la había encontrado durante todo el invierno pulgarcilla cuidó a la golondrina con la solicitud y ternura de una hermana sin decir una palabra de sus idas y venidas al topo y al ratón que no simpatizaban con el pajarito y en cuanto llegó la primavera y el sol acarició la tierra con sus rayos la golondrina se despidió de pulgarcilla y ésta agrandó el agujero que el topo abriera con su hocico el sol entró de lleno inundándolo de luz y la golondrina propuso a pulgarcilla que se fuese con ella podía montar en sus alas y volarían las dos al verde bosque pero pulgarcilla pensó que el ratón silvestre podría agraviarse si lo abandonaba sin más ni más y dijo no no puedo adiós pues adiós tierna y preciosa niña dijo la golondrina y se lanzó al espacio pulgarcilla la siguió con la mirada y las lágrimas se la nublaron porque quería entrañablemente a la golondrina que se alejaba quipit quipit cantó el pajarito mandándole su último saludo antes de perderse en la espesura del bosque pulgarcilla estaba muy triste porque no la permitían salir a tomar el sol habían sembrado trigo sobre la madriguera del ratón y la mies crecida era como un bosque intrincadísimo por donde no podía andar la chiquitina sin perderse has de preparar tu equipo de novia para casarte este verano le dijo el ratón porque el cargante de su vecino muy acicalado con una fina casaca de negro terciopelo se había presentado pedir su mano te hacen falta vestidos de lana y ropa blanca para ser mujer del topo es preciso que tengas algo más que lo puesto pulgarcilla tuvo que hilar y el topo contrató cuatro arañas que tejían para ella sin descanso el topo la visitaba cada noche y siempre decía que cuando pasara el verano el sol no calentaría tanto porque a la sazón la tierra abrazaba y se endurecía como una piedra sí había que aguardar que pasara el verano para celebrar su boda con pulgarcilla pero ésta iba languideciendo en su tristeza porque no quería al fastidioso topo cada día por la mañana al salir el sol y por la tarde cuando se ponía se escapaba hasta la puerta y si el viento soplaba separando las espigas y dejándola ver el cielo azul se entusiasmaba con la claridad y la hermosura de que se revestía todo lo de allí afuera y su tierno corazón aceleraba los latidos por el deseo de ver otra vez a su querida golondrina pero ah no volvería distraída sin duda en la delicia de volar por la frondosidad del bosque dentro de cuatro semanas era tu boda le anunció el ratón pulgarcilla se echó a llorar declarando que no quería casarse con aquel fastidioso topo caprichos de niñas tontas recombinó el ratón mira no te pongas cerca porque te doy un mordisco y tengo bien afilados los dientes donde encontrarás un novio más distinguido ni la misma reina lleva un abrigo de pieles más rico que el suyo y además tiene llena la cocina y la bodega agradecida tendrías que estarle llegó el día de la boda y se presentó el topo para llevarse a pulgarcilla la cual había de vivir con él bajo tierra sin salir nunca a tomar el sol porque a él no le gustaba la niña estaba consternada ya sólo le quedaba el consuelo de despedirse del hermoso sol gracia que le fue otorgada por el ratón después de mucho suplicar a condición de que no pasase de la puerta adiós sol esplendoroso le dijo levantando los brazos al cielo y alejándose unos pasos de la puerta pues ya habían cegado y el campo estaba en rastrojo adiós adiós repitió abrazando a una roja amapola si ves a la golondrina dile cuánto la quiero quibit quibit oyó sobre su cabeza levantó los ojos y conoció a la golondrina que pasaba volando por allí en cuanto el pájaro vio a pulgarcilla se puso muy contento y ella le contó la pena que tenía porque la casaban con un topo muy feo obligándola a vivir bajo tierra privada de la luz del sol y al decir esto no pudo contener las lágrimas se acerca el invierno dijo la golondrina y yo he de partir a países más cálidos quieres venir conmigo súbete a mi espalda átate bien con el cinturón y huiremos del feo topo muy lejos a través de las montañas a regiones donde el sol brilla más que aquí donde reina una eterna primavera y hay flores hermosísimas sí vuela conmigo querida pulgarcilla tú que me salvaste la vida cuando me encontraste hierta en aquel oscuro pasadizo te acompaño dijo pulgarcilla se sentó en la espalda del pájaro pasando las piernas entre las alas y se ató fuertemente a una de las más recias plumas entonces la golondrina voló por encima de los bosques y de los mares por encima de las más altas montañas cubiertas de nieves perpetuas y pulgarcilla se libraba del frío acurrucándose bajo las plumas del pájaro sacando sólo la cabeza para no privarse de los magníficos panoramas que se ofrecían a su vista por fin llegaron a las regiones cálidas donde el sol brillaba más intenso y el cielo parecía dos veces más alto donde los campos tenían sectos de verduras de pámpanos prendidos de uvas y bosques de limoneros y naranjos donde el aire estaba embalsamado de mirtos y madre selva y por los senderos corrían niños encantadores jugando con mariposas sorprendentes por su grandeza y hermosura la golondrina siguió volando y el paisaje era cada vez más vistoso por fin llegaron a un lago azul y transparente rodeado de magnífica arboleda y a orillas del cual se levantaba un vetusto palacio de mármol de cegadora blancura los emparrados trenzaban caprichosamente sus armientos por las columnatas de las galerías en cuyo techo había fabricado su nido gran número de golondrinas y en uno de ellos vivía la que llevaba a pulgar silla esta es mi casa dijo el pájaro pero si prefieres habitar en una flor te dejaré dentro del cáliz de una de esas tan hermosas que crecen en el jardín y serás tan feliz como puedas desear será delicioso aceptó la niña palmoteando de gozo una blanca columna derribada y partida en tres pedazos perdíase casi a la vista sepultada en frondosa vegetación y entre los intersticios crecían las flores más grandes y hermosas que pulgar silla había podido admirar en su vida la golondrina dejó a su amiguita en una de ancho cáliz oh sorpresa en el centro de la flor había un doncel de la misma estatura blanco y transparente como si fuera de cristal ceñía a sus sienes una corona de oro y dos alas de luz adornaban su espalda era el ángel de la flor en cada cáliz había un ser tan delicado y diminuto como él de uno u otro sexo pero este era el rey de aquel pueblo maravilloso Dios mío qué hermoso es suspiró pulgar silla a oídos de la golondrina el príncipe se asustó mucho ante este pájaro gigantesco pero cuando vio a pulgar silla no tuvo límite su alegría pues era la doncella más preciosa que había conocido tan profunda y gratamente le impresionó su belleza que se quitó la corona y la puso en la frente de la recién llegada le preguntó su nombre y si quería ser su esposa y reina de todas las flores qué diferencia entre este hermoso doncel y el sapo estúpido o el topo fastidioso con su abrigo de rica piel sin vacilar contestó que sí y al punto salieron de todas las flores damas y caballeros tan lujosamente vestidos que era gloria contemplarlos cada uno ofreció a pulgar silla un regalo y el mejor de todos fue un par de alas de mariposa blanca que prendidas a la espalda le permitían volar de flor en flor hubo grande regocijo y desde su nido la golondrina dedicó a los novios el mejor repertorio de sus cantos aunque en el fondo de su corazón sentía la tristeza de no poder vivir siempre en compañía de pulgar silla no has de llamarte pulgar silla dijo el ángel de la flor que es un hombre feo y tú eres muy bonita nosotros te llamaremos maya hasta la vista hasta la vista cantó la golondrina despidiéndose de aquellas tierras ardorosas para volver a dinamarca tenía el nido sobre la ventana del hombre que sabe contar cuentos de hadas se lo contó todo kibit 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 y por él ha llegado a nosotros y si te gustó este cuento te invito a que te suscribas a mi canal a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más gracias gracias